Hola miembros del clan de la panceta, bienvenidos a la villa de la panceta, y aquí estamos con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4, estamos en la versión de la Playstation 4, valga la redundancia. Y bueno, pues conmigo está Cristina, y bueno, hay que continuar donde lo habíamos dejado, lo habíamos hecho, estamos haciendo el Frente Unido, un combate a través del tiempo y el espacio del anterior que habíamos hecho, y ya nos tocaría el Jinchuruki del 10 colas, el Hokage y Obito. Vamos a leer el resumen. Por fin el Jinchuruki del 10 colas aparece en el mundo ninja, superando su armazón humano, Obito ha conseguido el poder del sabio de las 6 sendas y por fin ha hecho realidad sus sueños. A pesar de la inminente amenaza, Naruto y Sasuke se mantienen firmes. Vale, y ahora, venga, vamos a darle ya, ahí, y esto promete, la cosa está en un momento álgido, épico. Guau, si es que vamos saltando de epicidad en epicidad, a mí me va a dar un chungui aquí. La verdad que sí. Me voy en riquito, ¿quién qué? En plan, ¿todios? Sí, sí, sí. La musiquilla, ¿eh? No, pero es así que nada bueno. Ahí está ¡Atención, por favor! ¡Venga, Naruto! ¡Ah, no están solos! Sí, hay que estudiar al enemigo Una buena estrategia Hay que estudiar al enemigo ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Júmpate! A ver, ¿qué tal sale? ¿70? ¡Uf! Conecta, conecta Y acaba con... y remata Vale Pues va a ser... va a ser complicado No bajéis el ritmo ni un momento El poder que poseo ahora es tal que aunque estuviérais totalmente concentrados no sería suficiente Pues sí ¡Uf! ¡Quítate, quítate! Estoy intentando... Vale Un mundo sin fallos ¿Por qué rechazas semejante felicidad? ¡Venga, sal! No me hace el... Estoy intentando hacer ahora Vale, es que me está cayendo ahora, ¿eh? A ver, ¿se lo pillo ahora? Sí, ahí lo pillé, lo pillé ¡Es el momento! Lo pillé Los mismos brazos ¡Ah, está genial! Está genial Las mismas, las mismas Venga, vamos allá, vamos allá ¡Guapo! Ha estado guapo, sí, sí Destrucción ¿Y qué ocurre si esos fracasos hacen que pierdas algo que no puedes recuperar? Las personas se arrepienten de cosas y desearían volver atrás ¡Pero no pueden! En este mundo no se permiten los fallos Eso... ¿Tiene algo de verdad? Sí A ver si... ¡Oh, oh! ¡Venga, venga, venga, vamos! A ver si tengo que intentar coger un poquito de chakra Puede ser, puede que sean multiplicaciones Pero se están enfrentando a tres versiones mías a la vez Venga, vamos, ahí hay posibilidad de remate ¡Oh! Ahí está, bueno, igual ¡Ven! Está guapo, ¿eh? Esta es la historia de la combate para estudiar Para estudiar al enemigo Ya veo Ya veo Ya veo ¿No? Pero... No hay nada que se preocupa Por eso que me has dado a ser como un ataque Y a mi solo No hay que decirle a tu gente No hay que decirle a tu gente No hay que decirle a tu gente No hay que decirle No hay que decirle No hay que dormir en el pasado ¡Ah, la! ¡Adiós! ¡Hahahaha! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Gracias!